Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astirábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este viernes. La Policía Nacional Civil capturó a siete hombres mientras acondicionaban a 21 personas en vehículos para trasladarlos a distintos puntos fronterizos ilegales entre El Salvador y Guatemala. Las capturas se realizaron en una gasolinera del Boulevard Integración, en Apopa. A los hombres identificados como coyotes también se les decomisó un vehículo, 12 teléfonos celulares y 13.900 dólares en efectivo. Entre las personas que serían llevadas fuera del país se encontró a 12 menores de edad, 6 mujeres y 3 hombres. La PNC detalló que algunas de las mujeres son las madres o tías de los menores de edad. Los detenidos serán procesados por el delito de tráfico ilegal de personas. La Policía Nacional Civil verificará a partir de la medianoche de este viernes el cumplimiento de la ley seca en bares y establecimientos de la capital. La ley seca implica la prohibición de venta y compra de bebidas alcohólicas el día anterior a la elección, el día de la votación y el día posterior a la misma. Y además contempla que los infractores podrán ser sancionados con multas que van desde los 114 dólares con 28 centavos hasta los 1.142 dólares con 85 centavos. Un terremoto de magnitud 6.4 se registró en la costa del estado de Chiapas, México. El movimiento telúrico se sintió también en Guatemala, El Salvador, Honduras y una pequeña franja de Costa Rica. En El Salvador el fuerte sismo provocó daños en el edificio de la Asamblea Legislativa causando la evacuación de todos los empleados de forma preventiva. Tras lo ocurrido, Norman Quijano dio instrucciones para que más de 300 personas suspendieran sus labores por el resto del día y que se retiraran de las instalaciones. Ante la emergencia, varios diputados se pronunciaron alegando que el edificio no es habitable y que es necesario tomar medidas urgentes, recalcando que ya hay fondos aprobados para la construcción de un nuevo edificio y que se debe dejar de poner en riesgo la vida de quienes laboran ahí. 15 diócesis del estado de Texas revelaron los nombres de 286 religiosos acusados de abusar sexualmente de niños y adolescentes a lo largo de las últimas décadas. La revelación de los nombres se ve en el contexto de una campaña iniciada en agosto de 2018, cuando una corte de Pensilvania hizo públicos los casos de 300 sacerdotes que supuestamente hicieron lo mismo en ese estado. Los obispos de Texas dijeron que su objetivo es ofrecer recuperación a los que han sufrido. Además, recalcaron que se sienten profundamente avergonzados de los errores pasados cometidos por los encargados de liderazgo en la Iglesia Católica, quienes fracasaron en la protección de los niños. Después de la publicación del informe judicial en el estado de Pensilvania en agosto pasado, cerca de 50 diócesis de todo Estados Unidos han publicado listas con nombres de más de 1.200 curas acusados de abuso sexual a menores. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Hasta luego.